Agarramos una plantilla de Country Ball Como superposición colocamos cualquier bandera La colocamos como queramos Colocamos una máscara circular En cada fotograma movemos primero la bandera y la máscara para que quede bien Publican Enterprise Electric она Muy poosas Y no ! F Revolution Lsite F F F ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!